Quiero hablar contigo un momento. Tú y yo sabemos que nos han tocado tiempos difíciles. Tú y yo sabemos que Puerto Rico iba por mal camino y que lo llevaron a la quiebra. Tú y yo sabemos que he actuado con responsabilidad. Que las decisiones que tomé fueron duras y dolorosas para muchos. También lo fueron para mí. Pero no tomarlas hubiera sido peor para todos. Porque estamos enderezando a Puerto Rico. Ahora estamos invirtiendo en la educación de tus hijos. Protegiendo la salud de tu familia. Mejorándote las carreteras y rebajándote las contribuciones. No podemos arriesgarnos a echar atrás lo que ya hemos logrado. Te propongo que sigamos avanzando. Que juntos protejamos los logros que hemos alcanzado. Y que terminemos lo que nos falta por hacer. Porque tú no te rindes y yo tampoco. Soy Luis Fortunio y apruebo este mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias!